Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompiste por ser disoluta y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie, este amor de los dos rompería, fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amor, con amor se paga y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, como hombre me aguantaré. Pero anda con mucho tiempo y mira por dónde vas. Que las heridas que siento, con otro las pagarás. Despacito te entraste en mi alma, como se entre en la carne una daga. Me rompiste mi vida y mi calma, pero amor, con amor se paga. Andarás por veredas ajenas y tendrás mucho más que conmigo, Pero el mundo está lleno de peras y esas peras serán tu castigo. Amor, con amor se paga y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga, con otro las pagarás. Amor, con amor se paga y algún día te cobraré. Amor, con amor se paga y algún día te cobraré. Gracias por ver el video.